Vamos a seguir porque estamos ya hablando con el dirigente de Cotradin, de esta coordinadora de transporte del interior, el señor Cubilla. Buenos días, bienvenido a Next Noticias. Hoy estaba, pues, como los que nos siguen diaria, el viernes pasado, ellos habían anunciado un paro para varias rutas del interior desde las 12.01 minutos de hoy, pues, durante todo este día, con varias reivindicaciones en las cuales resaltaba que la banca estatal se hiciera cargo de más de 100 millones de dólares en deudas de todas las diferentes federaciones y coordinadoras del interior. Don Néstor Cubilla es presidente de Cotradin. Bienvenido. ¿Por qué se levanta el paro? ¿A qué acuerdo llegaron el fin de semana? ¿Y cómo va a ser la puesta en ejecución de ese acuerdo llegado entre esta coordinadora de transporte del interior y el gobierno nacional? Buenos días, don Néstor. Bueno, es con él que voy a hablar. Él es presidente de esta coordinadora. que lo interesante es que fue un paro convocado totalmente excluyendo a la Canatra. Es decir, que me parecía que era el lugar idóneo para que se diera este punto de encuentro. Don Néstor Cubilla, buenos días. Buenos días, al licenciado Fernando y a todos los televidentes. Sí, el paro fue levantado provisionalmente. Es una realidad. El paro para el día de hoy provisionalmente lo levantamos. Una decisión a nivel nacional dando una oportunidad a los acuerdos firmados por la ministra del gobierno. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos que conectar de nuevo en este programa especial porque ha ocurrido lo nunca visto. Ahora sí, perdón, don Néstor, que se entró una comunicación de España por esto de la UEFA, pero estoy con usted. Disculpe. A ver, perdí su audio. Si podemos ir con esta entrevista. Ellos levantaron el paro, como dijo él provisionalmente, ¿a qué acuerdo se llegaron y por qué se da este levantamiento del paro? Don Néstor, buenos días. Buenos días. Sí, el acuerdo viene debido a dos reuniones que realizamos el día jueves y viernes, donde la ministra enviada por el presidente de la República se comprometió por escrito a la creación de una mesa nacional para el mejoramiento del transporte público de pasajeros a corto, mediano y largo plazo. Sí. Donde, Dios primero, el Ejecutivo va a instaurar esta mesa donde podrá participar el presidente de la República, Dios primero, y donde plantearemos todos los temas del transporte público. Bueno, pero sobre todo esa reivindicación de la posible refinanciamiento de todo el sector transporte debido a estos dos años de pandemia, a un año completo de paralización, ¿a qué acuerdos se llegaron? Y, pues, yo creo que ese es uno de los puntos centrales de la discusión entre transportistas y gobierno. Bueno, en ese aspecto se quedó que se va a revisar en conjunto con las instituciones, en este caso sería el Banco Nacional de Panamá y otras instituciones, para ver la situación real que nosotros presentemos los estudios que hemos realizado y presentemos la situación real de los compañeros, ya estando sentados en la mesa, podremos presentarlo, podemos demostrarles la situación real del transporte y la pérdida de pasajeros que hemos tenido debido a la gran pérdida de empleo que ha habido en todo el país. Y esperemos que la propuesta que llevamos, o que vamos con propuestas, puedan ser acogidas. Por eso nosotros decimos que levantamos provisionalmente el paro. No es que ya se suspendió y quedamos así, no. Solamente estamos confiando esta vez en esos acuerdos que se han firmado, en esa intención de la ministra y del presidente Laurentino Cortizo de buscar, de crear esta mesa y buscar soluciones para todo el sector, algo que no se había hecho antes. Siempre teníamos mesas distintas. Bueno, me llama la atención esa palabra provisionalmente. ¿Cuáles son las condiciones para que ustedes levanten este paro permanentemente? ¿Y hasta cuándo sería esa condición de posibilidad de un paro de transporte, sobre todo en estas fechas tan importantes? Correcto, licenciado Fernando. Mantenemos provisionalmente el levantamiento del mismo, ya que en el acuerdo firmado nos dicen que el día de hoy y mañana posiblemente nos estén dando fecha para la reunión con la alta esfera del Ejecutivo. Entonces, teniendo esa reunión con la alta esfera del Ejecutivo, presentando nuestras propuestas, se da la creación de la mesa. Allí en este momento, cuando veamos esas reales intenciones del gobierno de buscar soluciones, el sector transporte dirá, se suspende el paro por completo. Ok. Bueno, lo importante es, tenemos, se levanta el paro, hay una mesa de negociaciones. ¿Quién está manejando esta mesa? ¿Quién está por parte del gobierno, su contraparte? ¿Quién la dirige? Bueno, la mesa será instalada a partir del día de mañana que se nos da fecha para que las altas esferas del Ejecutivo la instalen. Todavía no está instalada. Por eso, y repito, es provisionalmente que se ha detenido el paro porque el acuerdo habla es de que va a ser instalada por altas esferas del Ejecutivo y en este caso esperamos que sea el presidente de la República. Oiga, ¿qué pasa con Canatra? Porque creo que es la mesa donde debe sentarse tanto transportistas de todas las rutas del país porque al final es un problema que atañe a todas las rutas del país y el gobierno. Bueno, Canatra ha sido como la gran ausente de todo esto. Tenemos que recordar que Canatra ya tenía una mesa con el gobierno. Ellos ya mantenían una mesa en la que lograron el acuerdo del combustible y nosotros lo que buscamos es, igual nosotros teníamos una mesa también contra ahí nacional, pero lo que buscábamos es que a la nuestra no se le dieron tantas respuestas y la de ellos se dio una respuesta pero paupérrima. Entonces nosotros al ver este tema buscamos otras organizaciones en las ciudades que hoy nos están apoyando, colegiales, turismo, los palancas y también a los usuarios que siempre es el que se deja por fuera en este tema y es el más importante porque para él es el beneficio además de para nosotros mismos. Entonces por eso se nos solicitó y se solicitó que se creara una gran mesa nacional de transporte para que estén Potradín, Canatra, turismo, colegial, el usuario para poder ya de una vez por todas crear una política de transporte de Estado. Se escuche bien, una política de Estado, no de gobierno que cada cinco años está cambiando y le hace daño a este sector. Así que esperemos que Canatra participe sin ningún problema en esta mesa que va a ser instalada. Bueno, ojalá así sea, don Néstor, y que haya la paz social que todos ansiamos, sobre todo es un año difícil, sobre todo para ustedes los transportistas por esta paralización de la economía y sobre todo el bando de los colegiales. Así que ojalá se llegue a un acuerdo justo para todas las partes y que cunda la paz social en nuestro país. Don Néstor Cubilla, presidente de Potradín, coordinador de transporte del interior, quienes habían convocado un paro para hoy, que ha sido levantado, como dice él, provisionalmente hasta que se llegue a esta mesa de diálogo. Gracias, don Néstor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente.